Partidazo del Real Madrid ante los Asuna 2-4, que ha podido ser mucho más, si no es por Sergio Herrera el portero. Doblete de Vinicius que ha hecho un partidazo, gol de Carvajal a la altura de Karim Benzema en la definición y otro de Brahim que no tiene pierna mala este chico. La verdad es que este año Ancelotti tiene a todos los entrenadores mareados, porque sus jugadores intercambian continuamente posiciones, haciendo la picha un lío a todos los defensas que cuando piensa que tienen a Vinicius controlado, pues aparece Rodrigo o Valverde o Brahim, una locura. Camavinga es como Dios, que está en todos lados, y Arda Guller, que lo poco que juega, siempre deja detalles de su calidad. Hoy casi mete un colazo desde el centro del campo, dándole al larguero. Y ahora pues turno para Girona y Barça. ¡Vamos chavales, que esta liga está cada vez más cerca!